Bueno, ya llevo el limón, llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo el limón, llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo, a ver, ¿qué más? Bueno, ya llevo, a ver, ¿ah, qué más? Bueno, ya llevo la yuca, llevo, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, la yuca, ¿qué más? La ciudad de Guadalajara Gracias.